Así, ya empiezo, ya, empezando, ya, y decimos lo siguiente. Agradezco a la universidad, a la universidad. Aquí las aves están cómodas, es como que estuvieran en su nido, entonces no... Tienen que tener visto cuando ya están listas, no les va a pasar nada a los patitos hasta que no los desembarguen, salvo que esto suba demasiado. ¿Ves? Estas ya está sin 40, tienes que levantar un poquito esto. ¿Con la ventana lo abro? Un poquito abro, si no esto de acá, pero no me pasen de 32 grados, ¿ah? Ya. ¿Cuál es que se fijas acá? Esto tiene que estar así. Lo que se encuentra es que esto está un poquito negro, un poquito, o rojo, quiere decir que puede estar inflamado y se puede generar la onjalínea. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? Estos hay que, hay que, este, clasificarlos pues para darles antibióticos. No creo que haya, ya, pero sin embargo de todas maneras tienen que ser en la evaluación. ¿Ya? Al momento de bajar lo que hacen es posionar patito así y lo que hacen beber ahorita, en los sueltos, lo que hacen beber ahorita. Entonces tú tienes que ponerle este, papel, ¿ah? Ya, y hay que ponerle papel. ¡Suscríbete! 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 Agradezco a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.